¡Listos! Arrancan con la velocidad que le hemos en Flash y TV Cable con problemas en la partida. Flecha Roja toma la delantera, impacto, segundo está el Peralte. Tercero, Anatolio, por fuera no hay futuro. Impacto adelante, segundo el Peralte, tercero está Marcus. Cuarto viene, no hay futuro. Impacto adelante, cuerpo y medio de ventaja, segundo el Peralte, por fuera no hay futuro. Impacto, dos cuerpos de ventaja, impacto el Peralte, no hay futuro, Marcus. Pura pinta, hacha, Anatolia, Flecha Roja y así llegaron.